Y el encuentro con la gente, su máquina de guerra, su deber es cavargar y dominar la fiel en el campo de batalla, donde nadie se talla, para vencer al poderoso general, chiflando por aquí, metiendo por allá, el teniente de Chato se la va a cobrar con su voz.